Ya quedaron atrás las elecciones, pero el tema económico sigue siempre vigente. El prestigioso Bank of America resalta algunos puntos importantes sobre las elecciones y lo que viene después. Vamos a la bienvenida a nuestro economista Majin Díaz para que nos comente al respecto. Muy buenas noches, Majin, y vamos a iniciar de inmediato. ¿Qué nos dice de este nuevo informe sobre la situación económica y política del país a raíz de las elecciones? Muy buenas noches. Como tú dices, Bank of America, al otro día de terminadas las elecciones, sacó un informe que ha circulado bastante. Y lo principal es que se resalta la estabilidad política del país. Y lo pone a la República Dominicana como una excepción en América Latina. Unas elecciones sin ningún tipo de contratiempos y en que los principales candidatos más o menos manejaban la misma plataforma económica. Es decir, ganara quien ganara, pues la política macroeconómica del país se iba a mantener. Y eso pues le da mucha tranquilidad a los inversionistas internacionales, fomenta la inversión extranjera, etc. Pero obviamente, ya pasadas las elecciones, pues dice que la reforma fiscal ya debe ser primordial en la agenda y también la reforma del sector eléctrico. Que eso es lo que vendrá en los próximos meses. ¿Y qué podemos esperar entonces en estos próximos tres meses o próximos meses más bien, Magín? Bueno, el presidente Abinader más claro no pudo haber sido. Incluso habló de reforma fiscal en la semana antes de las elecciones y habló después de las elecciones. Y yo creo que en los próximos meses se estará discutiendo en el país una reforma fiscal que está pendiente desde hace tiempo. O sea, un aumento de impuestos porque el gobierno entiende que necesita más recaudaciones. En parte para dar más sostenibilidad a la deuda pública, pero en parte para atender necesidades de gasto que tiene. También la reforma del sector eléctrico. Hay que ver ahí qué va a plantear el gobierno. Y otras reformas que el presidente sometió en su momento al Consejo Económico y Social, pero que no se discutieron. Yo creo que la del Código Laboral, la de la Seguridad Social, por citar alguna. Entonces yo creo que en estas semanas y muy pronto, pues se va a estar discutiendo sobre todo las reformas fiscales en el país. Magín, muchísimas gracias.